Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Santana. Soy el director del Fondo Editorial Tierra Adentro. Tierra Adentro es un programa gubernamental para el apoyo de escritores jóvenes. El programa empezó en 1974, primero como revista y a partir de 1990 se convirtió también en una editorial. Nosotros que estamos trabajando en el programa desde 2018, nos propusimos hacer una labor mucho más intensa de promoción de los autores. Eso nos pareció importante y también seleccionar muy muy bien la nueva literatura joven que queríamos apoyar y que queríamos promover. En ese sentido, nosotros tenemos tanto concursos de literatura nacional como tenemos una convocatoria abierta y amplia en la cual nos llegan centenares de libros de escritores jóvenes, todos menores de 34 años. Y a partir de ahí seleccionamos nuestro plan editorial. Entre estos libros que nos llegan, claro, es una labor complicada como editor, sobre todo yo que ya no soy joven, yo tengo 39 años. Y entonces, claro, es horrible estar juzgándolos de 34 años para abajo. Pero al mismo tiempo, digo, es una parte divertida y a los quienes nos gusta la literatura y trabajamos en la revista y en la editorial, nos encanta. Y lo que nos pasó en 2020 fue que llegó otro libro en realidad, ¿no? En 2020 que nos llegaron muchos libros, porque claro, la gente estaba encerrada, estaban en la pandemia, muchos estaban terminando ese libro que quizá en el que habían trabajado otros años, pero de pronto la pandemia dio una gran oportunidad para que los escritores terminaran estas obras. Y entre estos autores nos llegó la novela de Díganle adiós al ratón de Zauriel. Yo no conocía a Zauriel de nada, aunque Zauriel ya tenía una carrera literaria sin duda alguna, pero yo no lo había leído hasta ahora. Y la novela me sorprendió desde el principio, ¿no? Me sorprendió tanto, fue de los primeros libros que cuando empezamos a trabajar en la revisión de los manuscritos que nos habían llegado, me gustó tanto la novela que dije, a ver, esto la voy a apartar porque me está gustando mucho y no quiero… ¿qué tal que no está tan buena y voy a terminar leyéndola completa y al final no estaba tan buena? Pero sí estaba buena, ¿no? Es una novela absolutamente impresionante y conocer a Zauriel fue un encuentro muy importante para nosotros en Tierra Adentro, pues también Zauriel, además de este libro publicado, es un autor constante en la revista de Tierra Adentro. Díganle adiós al ratón, yo la considero, aunque a ver si Zauriel no está tan de acuerdo conmigo, es una especie de novela de aprendizaje, lo que se conoce como Bildungsroman, una novela, digamos, de crecimiento, sobre un momento particular en la vida del narrador. Es una novela, aunque eso fuera en principio también, cabe decir que es una novela que coquetea con la literatura fantástica, es una novela que también coquetea con la literatura del narco y me refiero que hay ciertas ambivalencias ahí que me parecen muy interesantes y son de las razones por las cuales creo que esta novela es tan valiosa, ¿no? Y a mí me gustaría empezar preguntándole a Zauriel que nos contara un poco de cómo fue el proceso de empezar a escribir esta novela o cómo se da pie a esta obra. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues primero que nada agradecer a Tierra Adentro, al Festival del Libro de Mazatlán por la invitación. Y bueno, Díganle adiós al ratón originalmente surgió como un proyecto de… una especie de diario, ¿no? Yo me mudé a Guanajuato cuando recién cumplí los 19 y pues llegué con nada, o sea, yo me escapé de mi casa, me fui con unos compas, llegué a la casa de un amigo, traía como cinco pesos en la bolsa, era todo lo que tenía y pues estaba valiendo verguísima, ¿no? Alcancé a juntar el dinero para rentar un cuartito de 900 baros al mes, que pues era una madrecita, ¿no? De como unos cuatro metros cuadrados en total con el baño al lado nada más separado por una mampara. Me acuerdo que una vez una morra que fue a mi casa y se quedó a dormir ahí, y tapó el baño, ¿no? Para sí culerísimo y pues apestaba un chingo, ¿no? Y yo lo intentaba desapar y no se podía, ¿no? O sea, le bajaba y esta madre se hacía cada vez más grande y yo de qué pedo. Y pues como que era un ambiente muy decadente, ¿no? Y aparte pues conocía a banda muy podrida, por ejemplo, este Iván Mata, que lo conocí en un taller en el Fondo para Alertes Guanajuatenses, en 2018, cuando tenía 17. ¿Qué lo dio este Ángel Ortuño? Y aunque siento que aprendí mucho de Ortuño, creo que de la persona que más aprendí en ese momento fue de Iván Mata, ¿no? Porque pues él fue el que me atalló como que más directamente los poemas, aparte salía con él a pistear y me contaba sus vivencias, ¿no? Y de hecho uno de los personajes está basado en Iván, el personaje de Fabián está basado tanto en Iván como en Roberto Pons, que fue mi mejor amigo. Y pues sí, a partir de esto, de talleres a los que iba con ese compa, bueno, ese compa también estaba en ese momento tallereando su novela, la estaba escribiendo y pues de alguna manera me inspiró, ¿no? Y de hecho el personaje de Fabián lo tomé de su novela, es el protagonista de Bailemos con Bia, que todavía no sale, pero está muy chida cuando se publique, se la recomiendo mucho. Y pues sí, entre todo ese de Braille empezaron a surgir los diferentes capítulos de Díganle a Dios el Ratón, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo donde esos güeyes están pisteando y se la amanecen y bajan bien crudos por un callejón y están viendo la ciudad de Guanajuato, pues eso me pasó un día, ¿no? Y fue como que, o sea, la cruda estaba culerísima, ¿no? Porque nos habíamos pisteado como un 12 cada quien y pues bajamos y puteadísimos, pero mientras veíamos los edificios y este güey me iba contando más o menos la historia y yo dije, güey, la neta sí podría llamar a esta ciudad hogar algún día, ¿no? Y pues ya, también estuve trabajando en un montón de lugares medio mal pagados, en una tienda de electrónica, en una biblioteca que ahí sí estuvo chido y de hecho justo cuando trabajaba en la biblioteca fue cuando me puse a, como tallera de la novela, ¿no? Yo llegaba en la tarde a trabajar después de, pues haber cotorrado un rato, a veces llegaba hasta pedo, pachequísimo, no es algo de lo que me siento orgulloso, pero tampoco siento vergüenza de ello, ¿no? Aquí sí. El punto es que, pues sí, van surgiendo los capítulos de la novela, yo lo que hago es escribir como un diario, mientras estoy en la biblioteca, ¿no? Porque no llegaba nada de banda a la biblioteca, estaba vacía, de hecho había veces en las que yo me llevaba un litro de pulque para estar ahí picheando en lo que se acababa, pues el horario y ya llegaba a mi casa y pues me ponía a transcribir lo que escribía en la libreta, ¿no? Y ya como después de tres, cuatro meses estaba como que el borrador final de la novela, lo estuve tallereando un rato con Iván y pues la mandé a la convocatoria de Tierra Adentro y pues ya, a Víctor le gustó, según. Y bueno, digamos, una parte de la novela, si digamos, es esta parte de novela de formación o de Bildung Roman o novela juvenil, pero hay otra parte de la novela que es, digamos, la que, aunque sí, digamos, primero me atrapó esa dimensión de la novela, otra que la vuelve súper interesante y que la hizo muy interesante para mí al leerla, fue que hay una parte más o menos casi de investigación policíaca, ¿no? Al protagonista de la novela, un día ya no está su gato y se vuelve una especie de investigación sobre los gatos muertos, ¿por qué, digamos, esta dimensión casi policíaca de la novela o esa dimensión de otro tono? Pues respecto a los gatos muertos, de hecho es la única parte que… bueno, siempre en las presentaciones me preguntan ¿qué parte es real y qué parte es ficticia? Y la neta siempre me ha dado pena, ¿no? porque qué va a pensar mi jefa de saber que todo ese pedo de haber vendido ácidos… pues sí, tanto desmadre, pues me pasó en realidad, ¿no? Y lo peor de todo es que lo disfruté, pero… bueno, no tanto, como que… ya saben, como cuando uno le echa limón a la herida nada más para sentir sabroso el dolor, creo que fue en parte también eso, ¿no? Pero la parte de los gatos muertos es la única parte que no fue como real, ¿no? Pero lo que sí pasó es que… yo tenía un gatito, ¿no? Se llamaba Darion, como en la novela y… pues era mi adoración, ¿no? Yo estaba valiendo verga y como que tener ese sentido de responsabilidad hacia un ser vivo me estaba… como que dando motivos para seguir adelante, ¿no? Pero un día llegó a la casa y resulta que la rentera había dado una adopción al gato que porque le daba alergia y yo de güey, qué pedo, pinche vieja, ¿no? O sea, me hubiera avisado mínimo y pues… ya nunca volví a saber del gato, ¿no? Pero yo me malvejaba pensando, güey, si ya se murió, si le pasó algo acá y un día en la noche yo no podía dormir, no eran como a las cuatro de la mañana y pues… sí, eran como a las cuatro y ya yo estaba ahí debrayándome no me acuerdo qué estaba haciendo, seguramente haciéndome pendejo como siempre y de la nada se escuchó un grito, ¿no? Pero un gritote acá cabroncísimo de esos que te erizan la piel como si fuera de una morra, ¿no? y se escuchó como casi en la esquina de la cuadra y yo dije, qué pedo, ¿no? Pero la neta me dio un chingo de culo, o sea, porque fue un grito así muy culero y no me atreví ni a sumarme a la ventana, ¿no? Y como que me culpé mucho de eso, ¿no? De decir, güey, pinche Sabriel, ¿no? O sea, pasa algo y tú, como toda la banda, nada más te escondes y te haces pendejo, ¿no? Y pues a partir de ahí surge como la idea de los gatos muertos, ¿no? Que tal si ese grito en realidad era de un gato o algo así, o sea, no sé, tenía un mal viaje muy raro en ese tiempo, creo que no es muy bueno usar drogas tan seguido, no sé. Luego, hablas de esa parte que aparece en la novela del protagonista, cómo vende ácidos para sobrevivir y todo eso, pero hay una parte que no aparece en la novela, pero que sí yo sé de tu vida, la que nos podrías platicar, cómo pasas del comercio de las drogas al comercio de la poesía. Ah, bueno, pues es que cuando estaba allá en Guanajuato, pues sí, no tenía como que una chamba chida, estaba valiendo mucha verga y pues se ocupaba a comer, ¿no? Y entonces, entre la necesidad de comer y mi gusto por las drogas, sobre todo los psicodélicos, tope a un vato en internet que vendía planillas de ácidos muy baratas y aparte con envío, ¿no? Entonces yo dije, ah, huevo, de aquí soy, hay policías escuchando. Y pues ya estuve un rato así manteniéndome, pero pues ya después me dio culo, ¿no? Porque dije, güey, me va a pasar algo acá. Entonces, pues me acuerdo que era un 14 de febrero que ya no vendía ácidos ni nada y estaba valiendo verga otra vez, no tenía ni cinco baros en la bolsa y tenía un chingo de hambre, ¿no? Entonces dije, ah, voy a aprovechar que es 14 de febrero, me voy a salir a vender poemas. Entonces me le acercaba a la bandita, sobre todo a las parejas, y les decía, oye, tengo poesía para regalarte, ¿no? Si tú me regalas cinco minutos de tu tiempo, yo te regalo un poema. Pues varias bandas decían, ah, va. Entonces, pues la dinámica consistía en que la banda me contaba una historia y yo a cambio les escribía un poema en base a esa historia, ¿no? Y al final nada más le decía, no, pues si te gustó puedes hacer cooperación voluntaria, si no me puedes mentar la madre, no hay pedo. Y hasta eso nunca recibí mentadas de madre, al menos no de frente, ¿no? Pero pues la neta, qué oso vender poesía, ¿no? Qué oso hacer poesía en general. O sea, no lo digo por los demás poetas, sino… Y aparte, pues sí, la pena de acercarme a la gente, ¿no? Soy muy tímido, de hecho ahorita me estoy cagando de ansiedad. Y pues ya entonces dije, como que pues está chido, pero no es tanto lo mío, ¿no? Entonces, me puse a tocar en la calle, agarré mi guitarra, saqué tres, cuatro canciones y me puse a cantar en… allá afuera del iconográfico del Quijote. Y pues como que a la banda le empezó a gustar, ¿no? Y de hecho, pues es algo que sigo haciendo hasta ahorita. Soy músico callejero, más callejero que músico, pero pues está chido, porque luego se te acerca a banda y te dice, ah, me gusta cómo cantas o me gustó tal rola, ¿de dónde la sacaste? y así. Pues también me ha ayudado en la parte de la poesía, ¿no? Porque pues a veces compongo mis rolas o a veces me pongo a musicalizar poemas cuando ya no tengo tanta voz, entonces pues ya como para alivinar. Me pongo nada más a tocar la guitarra y a recitar, ¿no? Y pues ha sido mi modus volvente en los últimos seis meses, más o menos. Y pues sí. Bueno, primero te preguntaría, te vas a dar dos o tres preguntas y ahí te las vas administrando. Primero, ¿qué tan bien se puede vivir de ser músico callejero? Yo creo que es una duda que tengo, igual me cambio de profesión, igual estoy en la equivocada. Y la otra, ahorita mencionabas a Roberto Pons, mencionabas a Iván Mata, mencionabas tu trabajo como artista callejero en Guanajuato y me interesaría saber, bueno, me interesa que nos platicaras un poco, ¿cómo es la escena, digamos, cultural joven de Guanajuato? ¿Qué es lo que tú estás viendo que no hay en otros lados o qué la hace particular? Pues yo creo que la escena chida está fuera de la universidad, porque topo bandita de letras de la UG que pues como que escribe muy institucionalizada, en cambio creo que la escena viva de la poesía, al menos en Guanajuato está en la calle, en gente como Iván Mata que pues ese vato es… de hecho, no sé si siga haciéndolo pero antes tenía en su descripción de Facebook y sí que era pastor de cabras y eso le mamaba, de hecho tiene un cuento bien chido donde el vato pues se va a pasturar cabras mientras fuma mota y hay una cabra negra que siempre le está cagando el palo de a pinche marihuana y este güey le quiere aventar piedras pero no puede porque sabe que si le hace daño a la cabra lo van a despedir. Y pues en el caso de Roberto Pons, ese vato era mi mejor amigo, me pasó algo muy curioso y malvejante con la novela, que el personaje de Fabián… ¿Puedo contar el spoiler? Se suicida aventándose de un puente y como medio año después de terminar la novela, ya Víctor me había dicho que se iba a publicar y acá, pues estábamos en un viaje de ácido y pues este compas se desconectó totalmente, se mal viajó y se terminó aventando del techo, el grito de nada existe, entonces fue como que un mal viaje, me acuerdo de estar tallideando la novela y releer un capítulo donde se aparece el fantasma de Iván y la neta chillé porque lo que le dice el protagonista al fantasma es algo que me hubiera gustado tener la oportunidad de decirle a mi compa. Y este vato pues también escribió muy chido, no alcanzó a publicar ningún libro pero pues tiene varios poemas regados por ahí en revistas como Golfa, Los No Letrados, ¿dónde más? Ah, en Tierra Adentro también van a salir… ¿Sí no? Ah, sí, cierto. Sí, hay dos, tres poemas ahí y pues también estamos pensando en sacar una plaquete con algunos de sus poemas en Agüita de Chale. Y pues hay más bandas que escriben muy chido, que apenas van empezando y tienen muy buena poética, por ejemplo está Marta Chávez que estudia letras en la UG y tiene una onda como que muy a lo… Silvia Plath, Pizarnik, pero también es muy propio, ¿no? Como que muy moderno. O Diego Solís que va a sacar… Bueno, sacó una versión de su plaquete catapulta y va a sacar otra. Que… Ay, no recuerdo… Bueno, recuerdo mucho una frase de uno de sus poemas que dice estar triste pero estar, ¿no? Y hay otro poema que sacamos en Agüita de Chale. Agüita de Chale es una editorial como independiente, pirata pues, que organizamos unos compas y yo, ¿no? Que justamente para darle ese espacio a la bandita joven de Guanajuato que está publicando, está escribiendo y hace cosas chidas. Y otro compa Gerardo, pues, publicó un poemario que se llama Sutra Blues, que es como un disco de… entre blues y hacia acá, pero puros poemas, ¿no? Pero es como si te metieras un ácido y ese ácido, ese viaje de ácido se convirtiera en un poema, ¿no? Me acuerdo mucho de una frase de uno de sus poemas que dice la realidad es… Perdón, estoy hablando muy rápido. Que dice la realidad es una víscera. Y pues también está banda como Azucena Gómez, ¿no? Que hace poquito ganó el Mundos Posibles en cuento y escribe muy chido. Hace poquito le tallé un cuento que es sobre una morra que está queriendo cruzar una calle, ¿no? Pero la morra se malviaja porque piensa que se va a morir, ¿no? Entonces, como que todo el cuento es ese mal viaje y al final no se sabe si cruzó o no la calle, ¿no? Que bueno, ya después nos contó si se le cruzó o no, pero pues no… Eso ya sería spoiler muy profundo. Y bueno, aprovechando que hablamos ya de escritores, la pregunta que es normal, sobre todo con un escritor joven a quien el público empieza a conocer, es digamos, ¿qué escritores te importan? ¿O qué fantasmas literarios te persiguieron mientras escribías el Díganle Dios al Ratón? Pues en el caso del Ratón, una de mis principales inspiraciones fue Andrés Caicedo, ¿no? Porque cuando leí que viva la música fue como de ¡Wey, qué pedo! O sea, es una novela pero a la vez es como un poema largo, ¿no? Su inicio es totalmente poético, el Soy rubia, rubísima, soy tan rubia que me dicen mona, no es sino que le te ese pelo sobre mi cara y verá que me libra de esa sombra que me acosa. No era sombra sino muerte lo que le cruzaba la cara y me dio miedo perder mi brillo. Yo cuando leí eso dije ¡Wey! Es un vergazo, o sea, emocional, no sé. Y pues toda la novela de Caicedo es así, ¿no? También pues tomo muchas referencias de José Agustín, de la literatura de la onda porque me mama mucho esa onda como que también más de la calle, ¿no? Más humana que muchos cuentos que buscan como que lo sublime, lo más acá, ¿no? Y pues también Gerardo Arana, ¿no? Con Met Zeta es… Siento que también es como que lo que hace Andrés Caicedo con la poesía de la novela pero elevado a nivel un millón, ¿no? Sobre todo la novela de Copian Haag que son como pequeñas frases que al inicio parecen no tener mucho sentido pero mientras se van interconectando te van creando una historia bien chida, ¿no? Hay una parte, casi al inicio donde dice mientras lee el lector va a ser asesinado, ¿no? Y es como una historia policiaca pero a la vez es una historia bien depre y está muy chido. Y pues también Silvia Platt, ¿no? Con La Campana de Cristal que pues ella mete sus trastornos como parte fundamental de su poética, ¿no? O sea, de hecho publiqué un ensayo en Tierra Adentro sobre el Borderline y La Campana de Cristal como precisamente como Silvia Platt convierte los síntomas de ese trastorno en poesía, ¿no? Mediante esa narrativa. Y pues sí, creo que son mis principales referencias. Ah, y el Rodrigo González, ¿no? La parte del lenguaje que es muy coloquial, muy chusca, muy mexicano. Y pues ya ni yo, pero en esa onda también bien depre, ¿no? Me llama la atención que mencionan cinco escritores y tres son escritores que suicidaron jóvenes. No sé si preocuparme o internarte o hacer algo al respecto. Pero bueno, antes que nada, me interesa que lo que mencionas de Gerardo Arana para quienes no lo hayan conocido, bueno, no lo hayan leído, Gerardo Arana es un escritor joven de Querétaro que murió hace unos siete años, murió bastante joven a los 25 años si no me equivoco y tiene una obra muy interesante. Tierra Adentro de hecho publicó las dos primeras partes de su trilogía que se llama Med Zeta y aunque a mí, eso me gustaría preguntártelo, porque a mí con Arana me pasa que, creo que tú no estás de acuerdo, pero está bien que no estés de acuerdo, me pasa con Arana que me gusta más su poesía, en realidad creo que es un mejor poeta que el narrador. Y tú, que tienes, tú también que como Kerouac y como Arana decides entrar en los dos rubros, ¿en cuál te sientes más cómodo, en el de poeta o en el de narrador? Pues entre poeta y narrador yo creo que soy más un pendejo, pero pues sí, como que de hecho también me gusta más la poesía de Arana, de hecho tengo tatuada una palabra de uno de sus poemas, Narcosentimentalismo, del de ojalá el gobierno me diera una beca, pero pues también siento que su narrativa está muy chida, por ejemplo, Med Zeta empieza con, es una trilogía inconclusa, que empieza con Pegaso Sorokin, Med Zeta es una droga, pero es una droga que, bueno Pegaso Sorokin es un güey que crea esa droga, el Med Zeta, que es una droga que te permite contar historias, entonces la primera parte de la trilogía es, empieza ese güey dándose un toque de Med Zeta y a partir de ahí inicia la novela, pero cada uno de los capítulos es como la novela construyéndose a sí misma, hay una parte donde está buscando el editor y entonces, y todos inician, digo todas terminan como que, y entonces empezó la novela, entonces así tuvo el editor de la novela, entonces así comenzó la historia y bla, bla, bla. Y por ejemplo en Copy and Hack, pues lo que hace es que prácticamente todos los personajes son el mismo, a veces se llama Copy, a veces Hack, a veces Gaspar Noé, a veces María Eugenia, pero siempre es el mismo, como que es una intercomunicación entre sí mismo, que se me hace muy cabrona. Y me llama ahí la atención, digo porque, bueno, ahí te preguntaría sobre Arana y también te preguntaría sobre tu propio libro, o sea, ¿tú crees que es una literatura que le habla especialmente a los jóvenes? Bueno, sobre todo en tu caso, ¿crees que es una literatura para jóvenes, una literatura sin edad? O sea, ¿para quién recomendarías tu libro? Pues yo nada más diría que no es recomendable para papás, pero fuera de eso, pues yo creo que cualquiera lo puede leer, yo de hecho al inicio le estaba contando hace rato a Víctor que me dio miedo cuando vi que las primeras reseñas que salían en Facebook eran de bandas ya grandes, mayores de 40, cada que les había mamado la novela y yo dije, puta madre, les gustó a los viejitos, ya no les va a gustar a la banda joven, pero pues la banda de allí de Guanajuato que la ha leído y que me ha dicho que la ha leído, me ha dicho que pues se sienten muy identificados con el personaje, con esa onda del vacío generacional y todo ese pedo, entonces pues creo que es una novela que pueden leer tanto chicos como grandes, siempre y cuando… no, pues no sé, que pueden leer todos pues, menos mis papás. ¿Cómo se te iba a preguntar eso? Hablando de papás, si tus papás ya la habían leído en la novela, digo, y están tantas ganas de chamos que ojalá que ya la hayan leído. Híjoles, no, de hecho sí me da miedo que la lean, porque pues sin varias, gran parte de la novela pues es real y pues sí saqué un chingo de traumas y entonces como que no sé, no sé qué vaya a pensar mi jefa al leer eso. Bueno, otro autor que yo sé que para ti es muy importante y que para mí es muy importante, el que hemos hablado en muchas ocasiones y que creo que tienes puntos importantes que mencionar sobre él es Roberto Bolaño, un escritor que aunque bueno, muere a los 50 años, no precisamente… o sea, sí joven cuando lo ves desde mi perspectiva, pero un viejo para ti. Y claro, bueno, para mí Bolaño es diferente, yo tenía 20 años, 21 años cuando murió Bolaño, tú tenías tres, ¿no? Me gustaría saber qué es lo que conectas con la literatura de Bolaño y por qué crees que sigue gustándole a tantos lectores jóvenes, digo, a mí me sigue gustando leer y leer a Bolaño, pero me gustaría que me digas de tu generación, por qué crees que les gusta Bolaño. Pues yo creo que sobre todo porque es un mamador, pero nada, bueno, o sea, yo lo primero que leí de él fueron poemas, tenía una antología de poesía hispanoamericana joven, donde salían algunos poemas suyos, que de hecho uno de ellos me trató una frase, que es Enséñame a pegar mi cuerpo a tus heridas, que viene en Enséñame a bailar, que es a su vez parte de la primera plaqueta que sacó, que es Remitar el amor. ¿Sí fue eso o Los perros románticos la primera? Y pues ya después su narrativa fue ya hasta que llegué a Guanajuato que leí Los detectives salvajes, y precisamente por eso anda mamadora, de estar en talleres coturrando con la bandita, mamando sobre la poesía sin entenderla realmente, fue como de güey, sí somos yo y mis compas, que así estábamos, de que nos juntábamos a veces según atallar poemas a leer y terminábamos bien pachecos, bien pedos y criticando a la banda que está escribiendo en Guanajuato, que es que luego sí hay banda que escribe muy arcaicamente, sobre todo allá como que los talleres son de pura gente mayor de 45 años, que su mayor referencia poética es Benedetti y Neruda. Fíjense cómo cuidó de decir 45 para que me quedara todavía lejos en la edad y no la sintiera personal. Bueno, Paco sí la sintió personal. Yo no hice nada y tengo más de 45. Oiga, no quería perderme la oportunidad, llego tarde por razones de compromisos adherentes a la feria, pero quería decir que para mí era importante ver a Víctor en acción, porque es nuestro Mazatleco del Fondo de Cultura y no es el único, es el mejor. Víctor tiene a su cargo haber levantado Tierra Adentro, que era un proyecto a toda madre, que se había vuelto un proyecto burocrático, que era si tienes menos de 20 y vives en provincia, te publico y luego ahí voto tu libro en la despensa, en el clóset. Y no, cambió Tierra Adentro, Tierra Adentro se volvió un lugar polémico, que los autores opinaran que sus libros no se abandonaran, sino que cada uno de ellos mereciera el mismo respeto y trabajo que recibe autores muy consagrados, entre comillas, porque al fin y al cabo la literatura es, contra lo que piensan los oligarcas, un territorio democrático. Y entonces Víctor tomó en sus manos una tarea prácticamente imposible cuando arrancamos. Él, este Víctor, teníamos 114 mil libros en bodega, muertos, y la lista de los que iban a publicar en Tierra Adentro era más grande que todos los posibles lectores que pudieran tener. Y entonces reconstruir Tierra Adentro ha sido un trabajo notable. Teníamos una revista que servía para embalar pescado, yo creo, porque para otra cosa se iba quedando perdida, y creó una revista virtual pegadora. Entonces no quería dejar de traerle un aplauso a nuestro ilustre mazatleco, o mazatloso, no sé cuál sería el gentilicio, Matasalada, 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 Patasalada, mejor todavía, por el trabajo que ha hecho a lo largo de estos tres años que llevamos reviviendo Tierra Adentro. Y sonríe, no pasa nada, no es grave, no te van a querer más, ni te van a querer menos, te van a leer, y esa es la clave. Y por último decir, y esta es una interrupción lo más breve posible, que he tenido la fortuna y el honor de leer el último manuscrito de Víctor en materia novelística, de la novela que aún no le han publicado, y me parece buenísima. O sea que van a tener ustedes muy pronto un autor de Mazatlán, como Víctor, en la primera línea de combate. Una novela tan absolutamente provocadora que yo no me ruborizo por nada, después de las primeras 50 páginas dije, ¡ay, ay, ay! Entonces, bueno, felicidades Víctor, gran novela y muy pronto la veremos en esta feria. Y ya, vine a hablar bien de ti y ya me voy. Está bien, gracias Paco. Y así, bueno, recordé, no aproveché esa parte, esa parte la había aprovechado de decir que soy mazotleco, sí, o sea, vengo y vengo cada año, ¿no? Nada más en la pandemia tardé más como año y medio en venir, pero vine al final, me armé de valor, me encanta venir a Mazatlán, me encanta comer en Mazatlán, ya fui a la Panamá ahorita y me queda el Fish Market y me quedaban un montón de cosas que... Bueno, como soy gordo, se dan cuenta que no dije ninguna cosa de paseo, todas fueron de comida. Bueno, y gracias, muchísimas gracias a Paco. Y bueno, Paco ha sido fundamental y lo sabe en, digamos, este buen momento que ha tenido Tierra Adentro, Paco ha sido un gran apoyo y un gran visionario de cómo podíamos hacer las cosas y parte de cómo tenemos que hacer las cosas era precisamente promocionando mucho a los autores. Aurelia lleva un montón de presentaciones y lleva como seis meses, entonces le quedan todavía un montón más, aunque se ponga nervioso y piensa que se lo van a comer. Pero se chinga, porque él aceptó. Aunque sea joven, él quiso. Y bueno, volviendo a lo de tu novela, bueno, antes que nada me gustaría, digo, eso sé que se va a hacer un poco al final, pero me gustaría que de una vez si nos pudieras leer un capítulo de la novela, yo creo que sería padre para que la gente se diera cuenta. A mí me gustaría mucho... A ver, la abrimos esta sin problema. Uno de los cortitos, digo, afortunadamente, digo, no, 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 que le va a leer 40 páginas, ¿no? Todos los capítulos son como de una página, una página y media, que es, ay, wey, bueno, eso lo pago yo, porque ya lo doblé. Va, pues... Ah, pues justamente hace rato les contaba de un capítulo, ¿no?, que escribí, donde el protagonista habla con el fantasma de su mejor amigo y, pues, ahí va. Ectoplasma. Déjame ir. Eres tú el que no se va. Yo ya estoy muerto. Entonces, ¿por qué estás hablando conmigo aquí? Sí, porque me extrañas. No te extraño. Eres un fantasma, wey. Tú ya sabes. No sé, vato, por eso te estoy preguntando. Puede ser un fantasma nomás estar en mi cabeza. ¿Tú qué crees? Chinga a tu madre. Luego. Oye. Mande. ¿Cómo fue? ¿Qué cosa? Pues eso, lo que te pasó. ¿Tienes miedo de decirlo? No. Claro que sí. Que no. A ver, dilo. Tu suicido, pues, ya. ¿Cómo fue? ¿Sabes cómo fue? Salió en el periódico. Hasta lo publicaron en el grupo ese del Face. San Pancho somos todos. Pero quiero oírlo de ti. Eres un morboso. No, no es eso. Es que me estaba acordando de un capítulo del Boyac Horseman. No he visto la serie. Vale, verga. En el capítulo, Boyac tiene un delirio de muerte y habla con secretaria, su ídolo cuando era niño. A secretaria se le sale lo poeta y declama unos versos sobre que no pudo apreciar la vista a mitad de la caída cuando se suicidó. Yo era poeta. Todavía lo eres. Los poemas se van a quedar aquí. De hecho, hace rato estaba leyendo tu libro. Y dices que no me extrañas. ¿Ves cómo eres? Me estás chingando. Mejor cuéntame. ¿Si viste ese pedo a mitad de la caída? No. Cerré los ojos. Pero te puedo contar otras cosas. ¿Cómo se sentía el aire antes de saltar? ¿O cómo mientras me trepaba al borde me iba a resbalar y me dio miedo caerme? Qué cagado. ¿Qué dijiste de mí en el funeral? Nada. No fui. ¿Ves cómo si eres bien culero? Güey, si hubiera ido y dicho algo, ¿cuánto que no te habría parecido lo que dijera? ¿Pero por qué no fuiste? No sé. Tú tampoco fuiste. Si no, no estarías preguntando. Yo estaba muerto. De todos modos, ahí estaba mi cuerpo. Todo tieso. Y aparte ya no eras tú. Dime por qué no fuiste. Luego te digo. Ahorita déjame dormir. Ya vete. Bueno, pero me dices. Cámara. Fabián se levantó de la silla y atravesó la puerta cerrada. Nosotros nos gustó de la novela tanto hay una parte verbal que nos gustó, tanto hay una parte dramática y sobre todo hay una parte emocional que es la que hace una novela tan interesante y que hace Sabriel un artista tan interesante. Ahora hay algo que te voy a preguntar, pero algo que yo ya sé, pero que me gustaría que los demás conocieran, que es, bueno, tú has, además de, bueno, pregunta doble. Una de las primeras partes es que nos cuentes un poco de tu carrera porque tu carrera literaria empieza ridículamente joven. Tu primer libro aparece cuando tenías 14 años. A los 14 años las mayores personas empiezan a leer un libro, no a escribirlo. Y me gustaría que contaras esa parte. Bueno, empecemos con esa. Pues sí, es que, bueno, cuando estaba en sexto de primaria hicieron un concurso de cuento, ¿no? Y yo me acuerdo que me esforcé un chingo en el cuento que en la neta los primos nada más eran como dos puntos extra en español, pero pues para mí que estaba valiendo verga en la escuela, pues era como que acá, ¿no? De ya chingué. Y pues me esforcé un chingo en el cuento, ¿no? Porque tenía que ser sobre la temática de un valor. Y me aventé como diez cuartillas y este compa, Roberto, hizo un cuento de dos páginas sobre dos conejos que eran amigos y ya. Y ganó el primer lugar, ¿no? Y yo pues, como soy bien ardido, pues me ardí. Y dije, ah, sí, culo. Y me puse a escribir un chingo. Y pues ya un día me di cuenta de que tenía cuentos suficientes para como armar un libro pequeño, ¿no? Entonces le dije a mi jefe, oye, ¿cómo ves? Tengo esto, me haces paro y mi jefe de Asimón. Y pues ya buscamos el apoyo, él me dio una parte para publicar y el Instituto de Cultura de Guanajuato me apoyó con otra parte y con parte de la distribución. Y pues ya cuando tenía 14 años salió, Crónicas de Sueño y Fantasía, que pues, sí, son cuentos, se basan la mayoría en un universo donde los seres mágicos para que los morritos vuelvan a creer en ellos, se abren una página de internet, ¿no? Entonces ya es la manera como se comunican con la banda. Y... Y pues ya de ahí como que dejé de escribir un rato porque, no sé, era como que mucho viaje que en la escuela dijeran, ah, sí, el niño escritor y yo de, güey, déjame en paz, no me veas. Y... Pero pues ya después llegué a tomar un taller de poesía con Gilberto Arviso allá en San Luis y pues la neta me enamoré de la poesía, ¿no? Porque siento que... O sea, la narrativa te da un montón de posibilidades, pero la poesía es como una deconstrucción ya no sólo de las historias, ¿no? sino del mismo lenguaje y pues fue como de güey, o sea, con eso puedo transmitir un chingo más de lo que podría transmitir con un cuento o con otra cosa. Entonces, pues empecé a escribir un chingo de poesía, ¿no? Mi manera de escribir en ese tiempo era que iba a los talleres y mientras la banda se debrayaba halagándose sus textos, yo me ponía como a tomar notas, ¿no? Y en base a esas notas pues ya terminaba un poema al final de taller y ya lo leía y pues también junté los textos suficientes para a los 17 publicar mi primer como poemario, Plaquet, en Argentina se llama Galletas para Suicidas y pues a partir de ahí publiqué otra con la misma banda de Frenéticos Danzantes que es una editorial independiente que se llama Preparo mi tumba de ahí ¿cuál fue el otro? Ah, Catarsis Fallida este fue en una editorial de México que se llama Palabrerías que de hecho creo que no se vendió ni una sola copia porque pues era digital y tampoco tenía mucha difusión la editorial pero pero pues ya la verdad no me acuerdo qué más he publicado Ah, sí, cierto también gané un premio pues sí, el año pasado gané el de Literatura de León en la categoría de poesía con un poemario que se llama La Llega porque no sé si topan el de No Resplandor de una mente sin recuerdos pero el guionista Charlie Kaufman tiene una conferencia no me acuerdo en qué universidad es pero donde habla precisamente sobre la herida que yo le puse la llaga para pues como que no hace referencia a Ares del Silencio y a los babazónicos y a los babazónicos y bueno para Charlie Kaufman la llaga o la herida es algo que todos tenemos muy arraigados en nosotros no es aquello que nos hace débiles patéticos que nos hace imposibles de amar lo que nos tiene llorando a las tres de la mañana lo que digamos hasta de nosotros mismos él dice es nuestro secreto hasta para nosotros mismos pero también es lo que nos hace lo que nos hace vivir lo que nos hace también amar lo que nos hace bailar tap a las tres de la madrugada después de llorar y pues como que quise hacer una experimentación con eso la primera parte es como que la llaga del narrador y ya después va como a la tristeza de los demás como que primero conecta con su tristeza luego a través de esa tristeza busca conectar con la de los demás y ya la tercera parte es como un debra entre el yo y el otro y pues ya después llegan a Dios el ratón y pues ahorita estoy trabajando en tengo tres poemarios completos y una novela como en formato borrador que ya está como para editar y 50 70 páginas de otra y bueno también me gustaría platicar como bueno ya mencionábamos a la revista Tierra Adentro es una revista virtual que hemos tenido afortunadamente mucho éxito y tú eres un autor regular de Tierra Adentro digo a partir de que de que escogimos Díganla de San Ratón te invitamos a colaborar en la revista eres de los colaboradores consecutivos aparte de que bueno como hiciste tu servicio social en Tierra Adentro tienes como 60 imágenes de Tierra Adentro son tuyas pero me gustaría que nos platicaras para quienes digan no pues no sé no sé este güey de que no sé si lo voy a comprar el libro entonces de que digan bueno primero lo voy a leer en Tierra Adentro que qué textos tuyos nos recomendarías o sea una manera de entrar en tu obra pero compren el libro de preferencia digo pero en caso de que no dinos también Sí bueno en el caso de la revista lo que he intentado hacer más es como ensayo pero un poco más creativo como ensayo libre porque pues también como que el hecho de que me hayan invitado a publicar en una revista que ya pues le paga a los autores y acá pues me ha servido también como para alzarme no para presumirle a mis compas de ah Simón yo trabajo escribiendo y acá no y pues en el caso de los ensayos creo que los que más me han gustado trabajar en ellos fue uno sobre los memes de cómo los memes pueden a través de la teoría del lenguaje de Wiggenstein pueden llegarse a considerar una especie de nuevo arte que justamente hace poquito me pasó que una morra en Twitter me mandó un mensaje de ah güey me gustan un chingo tus escritos y acá y en la plática resultó que la morra no tiene visión entonces me quedé pensando güey qué pedo o sea cómo le hace cómo le llegan los memes a la banda que que carece de algún sentido entonces bueno ese ensayo si lo quieren leer ahí está en la revista Tierra Adentro y pues quiero ahondar un poco más en ese tema precisamente porque creo que lo hice desde una visión sesgada desde alguien que tiene todos sus sentidos y pues también como que quiero buscar empatizar con ese otro tipo de público y pues también el que les comentaba hace rato sobre la campana de cristal y también el primero que publiqué fue sobre los videojuegos cómo la catarsis se aplica al mundo de los videojuegos sobre todo por ejemplo en juegos como Dark Souls que te frustran y te frustran y te frustran pero a la vez es muy parecido a la onda de los budistas del Dharma del eterno renacimiento de estar en constante muerte pero a partir de una serie de infiernos y nirvanas pues llegas a bueno de cielos y infiernos llegas al nirvana que es como un aprendizaje real de la iluminación según Yo también en algunos de tus artículos de Tierra Adentro y en las cosas que escribes veo que y ese es un tema que me llama la atención saber cuál es tu opinión sobre todo por tu edad utilizas a veces el lenguaje neutro a veces dices a mix o sea utilizas la X o sea cuál es tu relación digamos con ese tipo de lenguaje Pues a mí me gusta mucho como hace rato te comentaba que me gusta mucho la E porque siento que es muy melódica más que la O y la E entonces pues me gusta usarla en conversaciones normales sobre todo con bandita que pues también usa ese lenguaje pero lo que más me gusta del lenguaje neutro es que la banda se emputan que hacen un chingo de drama y desmadre y te escriben textos de 500 mil palabras para decirte que no le puedes poner no le puedes cambiar una letra a una palabra es como de chinga tu madre o sea el lenguaje es de todos y que cada quien haga lo que quiera con el lenguaje Y bueno ya mencionabas un poco tus proyectos pero bueno antes de preguntarte por tus proyectos te gustaría preguntar también por dos influencias que sacas son muy importantes para ti una porque la mencionas en la novela y otra porque es el epígrafe de tu novela que son José Agustín y David Bowie José Agustín me llama la atención poderosamente porque precisamente es alguien con quien tienes algo en común que es escribir una novela a una edad de la que todo el mundo dice que todavía no se pueden escribir novelas que uno tiene que esperar a los 30 o a los 40 años para escribir una novela y bueno José Agustín no me acuerdo si lo escribió a los 17 me parece que a los 17 y tú a los 18 o 19 pero bueno por ahí andaban los dos y bueno y David Bowie que también sé que te importa mucho entonces que nos hablaras un poco de en qué medidas son importantes esas influencias tan solo en este libro pues en el caso de Agustín fue cuando empecé a leer la literatura de La Onda el primer libro que leí fue Gazapo de Gustavo Sainz y a partir de ahí fue como de güey qué pedo con eso es como una literatura bitnik pero muy mexicana y ya después leí La Tumba que pues siento que pues digan la deus el ratón está fuertemente influenciado por La Tumba sobre todo un protagonista joven desacantado con la vida y acá y cuando leí Ciudades Desiertas dije güey qué pedo chillé un chingo con ese libro de hecho hasta me gustó la película con García Bernal pero pues no se compara nada a la novela y me gusta mucho también por ejemplo el juego que hace como que de que los diálogos son parte de la misma narración o sea no hace separación de guiones ni nada pero se sigue sintiendo muy natural y en el caso de David Bowie pues sigue Stardust como dice el meme es más que un álbum es un camino hacia mi alma porque pues bueno yo la primera vez que escuché ese álbum fue cuando un día que estaba bien depre de esas veces en las que ya van como tres crisis de ansiedad en la semana y dices ya estoy hasta la puta madre me voy a matar ahorita y estaba escuchando música estaba la de Moonage Daydream y después de esa en la reproducción automática salió Rock and Roll Suicide pues ahí me tienes todo meco chie y chie y chie de güey si soy y no me siento tan solo y pues ya después de escuchar Rock and Roll Suicide me puse a escuchar todo el álbum y fue como de güey que pedo con este disco por ejemplo la rola de Five Years donde te cuenta como que toda una escena de algo que pasa en menos de cinco minutos pero a la vez es como que un chingo de Debrae por ejemplo la parte donde dice que estabas ahí sonriendo y comiendo helado y no sabes que estabas en la canción bueno pues yo creo que las presentaciones tampoco van a ser eternas entonces ya empezamos a cerrar pero antes que nada antes de que cerráramos me gustaría saber si hay alguna pregunta de alguien del público o algo que le quieran preguntar a Sabriel un saludo que quieran mandar y si no hay no nos aceptan entonces bueno si no hay nada más pues ya vamos empezando a cerrar la presentación ahí están los libros a la venta el libro está en 75 pesos es un libro bastante económico para digamos para promover a un escritor joven con muchísimo talento y al que estoy muy orgulloso de que sea un autor de tierra adentro actualmente y Sabriel se va a quedar firmando libros para quien quiera que les firme el libro también se queda Sabriel a firmar y bueno pues más que nada muchísimas gracias soy muy feliz de estar en Mazatlán tenía ya rato menos de un año que no venía pero como un año que no venía y me encanta esta feria espero que bueno yo subo aquí otra vez a las 7 entonces quienes se queden a las 7 de la noche aquí nos vemos y Sabriel va a andar por aquí y va a estar firmando libros muchas gracias a todos buenas tardes gracias a todos chau chau